Hoy 11 de marzo en NTD Noticias El expresidente Jair Bolsonaro habló en exclusiva con The Epoch Times sobre el futuro de Brasil y el destino de la presidencia de Lula da Silva. Un experto analiza cuáles son los pasos que debería tomar Estados Unidos tras el asesinato de dos estadounidenses en México. Una diputada mexicana busca prohibir los cambios de sexo en menores de edad. Hablamos con ella para conocer más de su iniciativa. A un mes de la liberación de un grupo de presos políticos nicaragüenses, hablamos con uno de ellos para saber cómo fue ser preso por la dictadura. Buenas noches, les saluda Eduardo Zompa. Brasil está permitiendo que buques de guerra iraníes atraquen en Río de Janeiro. ¿Cómo afecta esto a Estados Unidos? Escuchamos a un experto y al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El gobierno brasileño dio autorización al régimen iraní para que dos de sus buques de guerra atraquen en Río de Janeiro. Los autorizaron en enero, el primer mes de la presidencia de Lula da Silva. Brasil históricamente es cercano a Israel, un adversario de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel condenó la decisión de Brasil escribiendo El régimen iraní ejecutó decenas de ataques terroristas contra buques, poniendo en peligro la libertad de navegación marítima. El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, habló sobre los buques en una entrevista exclusiva con nuestro medio asociado The Epoch Times. Bolsonaro dice que el nuevo liderazgo de Brasil está fortaleciendo los lazos con los regímenes de izquierda. Creo que irá más hacia el lado de prestar atención a América del Sur, Venezuela, Argentina y también va a seguir acercándose a países como Irán, Corea del Norte, ese tipo. Ambos barcos están vinculados a la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, entidad designada como terrorista por Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense advirtió en otras ocasiones sobre la presencia de Irán en el hemisferio occidental. Hablamos con Marcos Chodgues, el editor en jefe de The Epoch Times en Brasil. Según él, los buques iraníes forman parte de la estrategia del régimen para debilitar a Estados Unidos. La marina iraní ha estado hablando mucho de proyectar poder en el extranjero, proyectar poder en Estados Unidos y en el extranjero, en América Latina, controlar más rutas marítimas, mostrar su cara al mundo. Eso forma parte de su esfuerzo más amplio. Agregó que el momento es importante. Según los informes, Irán está aumentando su producción nuclear. Las tensiones entre China y Taiwán van en aumento y Estados Unidos sigue financiando a Ucrania contra la invasión rusa. Brasil forma parte del BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y ahora se habla de Irán y Arabia Saudita. Curiosamente, incluso de Argentina como parte del BRICS. Entonces, quizá estamos viendo a Rusia y China aprovechando su poder en el escenario internacional, tratando de fortalecer un bloque que está en contra de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, incluso con Brasil siendo parte del BRICS, el expresidente Bolsonaro dijo Si yo fuera presidente, esos barcos no estarían allí. Se reporta que el gobierno de Lula dijo que fue una decisión soberana dejar atracar los barcos y que Irán no es un enemigo de Brasil. La entrevista completa con el expresidente Bolsonaro está disponible en Epoch TV. Para verla, puedes visitar epochtv.com.es En la entrevista con The Epoch Times, Bolsonaro también se refirió a sus planes para cuando vuelva a Brasil y cuál cree que sea el destino de la presidencia de Lula da Silva. El expresidente Jair Bolsonaro dio una entrevista exclusiva con The Epoch Times durante la CIPAC que tuvo lugar en Washington, D.C. el fin de semana. Bolsonaro habló de sus principales preocupaciones ahora que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tomó el liderazgo del gigante sudamericano. Bolsonaro explicó que debido a esto no cree que el presidente Lula pueda terminar su mandato. Pero en este momento Brasil está por el suelo y lo llama una caída de la economía. Entonces, toda la población, en mi opinión, en pocos meses se volverá contra el actual presidente. También dijo que planea volver pronto a Brasil y convertirse en líder de la oposición. La entrevista completa está disponible en Epoch TV, en epochtv.com barra ES. Un panel de la Cámara está investigando el uso del gobierno federal como un arma. Los periodistas involucrados en la publicación de los archivos de Twitter asistieron a la audiencia de hoy. También los legisladores votaron hoy un proyecto de ley que prohibiría al gobierno suprimir información. El subcomité de la Cámara de Representantes sobre el uso del gobierno federal como un arma invitó a los periodistas involucrados en la publicación de los llamados archivos de Twitter, Matt Teiby y Michael Schellenberger, a testificar. Solo una hora antes del inicio programado de la audiencia del jueves, Teiby publicó una nueva entrega de archivos de Twitter llamado El Complejo Industrial de la Censura. Los demócratas dijeron que no tenían acceso a esos documentos y les dijeron a los republicanos. Argumentaron que Teiby y Schellenberger estaban promoviendo una narrativa favorable al partido republicano. Esto condujo a una apertura acalorada en la audiencia. El presidente Jim Jordan respondió a las acusaciones. Creo que son individuos inteligentes por estar dispuestos a venir después de haber sido nombrados en una letra de la FTC Biden. ¿Es esta tu pregunta, Tom? No, estoy respondiendo a tus declaraciones ridículas que hiciste en tu declaración abierta. Ok, bueno, vamos a seguir con eso. Oh, ahora queremos seguir con eso. Los demócratas le preguntaron a Teiby qué diablo por primera vez con Elon Musk sobre la publicación de los archivos. Teiby dijo que no podía revelar eso ni confirmar que Musk fuera la fuente, ya que los periodistas no revelan sus fuentes. ¿Entonces no vas a decirnos cuándo Musk se acercó a ti? ¿De nuevo, congreso, cuando te pones a un jornalista de revelar una fuente? ¿Entonces consideras a Mr. Musk ser la fuente directa de todo esto? No, ahora estás tratando de hacer que me diga que es la fuente. No puedo responder tu pregunta. Jordan luego acusó a los demócratas de violar los derechos de la primera enmienda de Teiby al exigir información sobre sus fuentes. Mientras tanto, la Cámara votó sobre la ley para proteger el discurso de la interferencia del gobierno. El congresista republicano James Comer presentó el proyecto de ley luego de que los archivos de Twitter alegaran la supresión del discurso por parte del gobierno. Los archivos mostraron que el FBI presionó a Twitter para que eliminara ciertas publicaciones. El proyecto de ley prohibiría a los funcionarios federales tomar tales medidas, lo que dice suprime los derechos de la primera enmienda. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en la votación del jueves y ahora está en camino al Senado. Más adelante, un experto analiza qué pasos deberá tomar Estados Unidos tras el secuestro de cuatro estadounidenses. Ya volvemos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. No lo esperamos de ver. el instituto de virología de Wuhan quedó tranquilamente. ¿Quién es el líder del laberinto de la laboración de P4? ¿Qué fue la partida de la Comunicidad de la Comunicidad? ¿Trying a esconder? En Florida, el gobernador Ron DeSantis volvió a expresarse en respuesta a las críticas de que su administración está prohibiendo libros en las bibliotecas escolares. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió el miércoles a la afirmación de que las escuelas de Florida están vaciando sus bibliotecas. El año pasado, Florida promulgó una serie de nuevas leyes que prohíben en las escuelas la teoría crítica de la raza, la teoría de género y otras ideologías de raíz marxista. Las leyes también exigen que las escuelas sean transparentes sobre la selección de su biblioteca y materiales de lectura. DeSantis dijo que los medios de comunicación corporativos están tratando de crear una narrativa política. Esa es una narrativa falsa que está sirviendo para utilizar a nuestras escuelas para el adoctrinamiento en lugar de la educación. Y trazamos una línea muy firme al respecto en la arena de Florida. Creemos en una educación fuerte y rigurosa. Creemos en el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos y por eso promulgamos leyes de transparencia curricular. Las nuevas leyes exigen que los distritos escolares informen del número de libros retirados. Las últimas cifras muestran que 23 distritos escolares de todo Florida informaron de la retirada de 175 libros considerados problemáticos. Creo que muchos distritos nunca tuvieron ningún problema, ¿verdad? Pero algunos tuvieron. 87% de los libros que fueron identificados por los distritos escolares como problemáticos eran pornográficos, violentos o inapropiados para el nivel de grado de alguna u otra manera. DeSantis hizo hincapié en que las nuevas leyes tienen como objetivo proteger a los niños de Florida de contenido inapropiado para su edad. Y argumentó que las escuelas deben volver a lo básico. Hablamos con Víctor Ávila, ex agente especial de LAIS, para saber qué pasos debería tomar Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga. Tras la muerte de dos americanos en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, el ex agente especial Víctor Ávila dijo a NTD que ya es hora de que Estados Unidos tome medidas serias contra los cárteles mexicanos. Ya es momento y ya es tiempo de que Estados Unidos designe a los cárteles como grupos terroristas. Así, en la misma categoría como ISIS, el Talibán, Al-Qaeda, igual. Porque es lo que son. Han tenido al país de México bajo un terror, terrorizando. Tienen mucho del territorio mexicano físicamente bajo el control de ellos. Y sabemos que el cartel opera con una impunidad en México. No hay consecuencias para ellos. Y Estados Unidos sufriendo las muertes con el fentanino más de 100 mil. Y muchas de otras, la trata de humanos, la trata de personas, las personas que vienen introducidas ilegalmente a Estados Unidos y muchas otras cosas que pasan en la frontera. Ávila es autor del libro Agente bajo el fuego, donde relata su experiencia como agente fronterizo asignado en México, donde tuvo que luchar directamente contra los cárteles. Dice que designarlos como organizaciones terroristas permitiría a Estados Unidos tener más herramientas para combatirlos. Es darle el poder a Estados Unidos de poder llegar a investigar a los carteles de una forma muy diferente, porque ya serían grupos terroristas. Y cualquier persona asociada con ellos también sería responsable de negociar con un grupo terrorista. Así es que abarca mucho, mucho. Y sabemos que los carteles operan por el poder y el dinero. Y eso lo que haría es dejar a Estados Unidos llegar y arrebatar todos esos dineros que tienen, no nomás en México, sino en todos los Estados Unidos y a través del mundo. Ávila también dijo que las recientes sanciones que Estados Unidos ha tomado en contra del cartel de Sinaloa por operar laboratorios de fentanilo, aún no son suficientes para combatir a estos grupos criminales que se extienden por todo México. También tenemos el cartel del Golfo, los Zetas, cartel del Noreste y otros, los ciclones y varios grupos y organizaciones que están involucrados en traer no nomás las pastillas falsas que contienen fentanilo, sino la metafentamina, la heroína, la cocaína, la marihuana, a introducir a Estados Unidos con la ayuda de China. También dijo que ahora que se acerca el periodo vacacional de Semana Santa, los americanos deben tomar precauciones de las alertas y avisos cuando viajen a México. Es importante que los estadounidenses reconozcan el riesgo al que van a entrar. Ahora sabemos que muchas veces ni los mexicanos pueden depender en la ayuda y protección de la policía mexicana, pues menos los estadounidenses. Ávila dijo que hasta ahora no se ha responsabilizado a ningún cártel por el asesinato de los dos americanos, pero que México y Estados Unidos deben trabajar juntos para procesar a los atacantes. Shen Yun Performing Arts sigue de gira por el mundo y esta semana se presentó por primera vez en Sevilla. Veamos cuáles fueron las impresiones del público. Shen Yun tuvo ayer su noche de estreno en el sur de España, presentándose por primera vez en Sevilla. El público viajó desde distintos lugares de España para ver el espectáculo, recorriendo cientos de kilómetros desde Extremadura y Cádiz, entre otras ciudades. Nosotros hemos hecho 200 kilómetros para venir a verlo, porque las crónicas y las críticas que hemos visto por prensa y por televisión eran extraordinarias y creo que se quedaban cortas. Porque lo que hemos visto hasta ahora es de una coordinación que yo no había visto nunca en ningún espectáculo. Es lo que más me ha llamado la atención. Parte del colorido, los movimientos, los efectos especiales de aparecer y desaparecer, los bailarines. Todo ha sido fantástico, pero no he visto ni un solo fallo en la coordinación. Ha parecido espectacular. Bueno, esto es una maravilla. Esto es de esos recuerdos que se te graban en la memoria, en la retina para siempre. Es un éxtasis para los sentidos en todos los aspectos, porque la orquesta ha sido magnífica, el director genial. Los bailarines tienen una sincronización, una coreografía, cómo sienten, cómo transmiten y mira que no necesitan hablar. Y la verdad que es muy bonito la parte étnica, la parte espiritual, la verdad que nos está llegando muy adentro. Shen Yun Performing Arts es una compañía artística de Nueva York fundada en 2006 por artistas chinos que no podían expresarse libremente en China debido a que el régimen comunista censura la cultura tradicional. Las tradiciones chinas tienen sus raíces en el budismo y el taoísmo, por lo que tienen un fuerte contenido espiritual. El público español destacó que este es un aspecto que es necesario recuperar en todo el mundo. Está rompiendo moldes. Y en este mundo tan convulsivo que hay, como está diciendo, es necesario que venga esa espiritualidad que transmite también estas danzas tan preciosas y estos movimientos armoniosos. Entonces, está bien que una cultura que tiene 5.000 años de antigüedad recobre toda su plenitud, todo su esplendor, todo su colorido y contraste con la cierta oscuridad y el cierto color gris de un régimen como el que hay en estos momentos en China. Shen Yun estará hasta el 9 de marzo en el Cartuja Center City de Sevilla. Luego seguirá su gira europea por República Checa. Al mismo tiempo, otras de sus ocho compañías que están de gira en simultáneo estarán presentándose en Florida, California y Taiwán. Y no se lo pierdan porque espectáculos así, la verdad es que no se ven todos los días y es un privilegio y un lujo poderlo disfrutar. En TD Noticias, Sevilla, España. Una diputada mexicana busca prohibir las cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Entérese después de esta pausa comercial. Un espectáculo realmente importante. Para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias. Vigilancia extrema. Y crédito social. Mírelo antes en China en foco. Y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Y ahora pasamos a México, donde una diputada federal está impulsando una legislación para proteger a los niños de las cirugías de cambio de sexo. En TIDI habló con Teresa Castel, quien lidera esta iniciativa a nivel nacional. La diputada federal de México, Teresa Castel de Oro Palacios, presentará una iniciativa para prohibir los procedimientos de reasignación de sexo en menores de 18 años. El proyecto también sanciona a todo adulto que influencia a los niños con alguna preferencia de género. Castel dijo en TIDI que con esta legislación se busca proteger la vida de los niños mexicanos. La decisión tan importante que va a afectar una vida, una vida de un pequeño que aún no tiene la capacidad para poder entender a qué se va a enfrentar hacia un cambio tan agresivo. Incluso en otros países no solamente se están suspendiendo este tipo de tratamientos a los menores de 18 años, se están suspendiendo para poner en investigación nuevamente todo lo que le puede suceder al cuerpo cuando tú empiezas un tratamiento del que te vuelves realmente un esclavo. Y muchos de quienes están en estos tratamientos hablan del gran negocio que también es para las farmacéuticas. Castel también explicó algunas de las conductas que podrían considerarse como sancionables. Es saber si alguien está influenciando a un chiquito a vestirse como mujer y o a tener actitudes de niño cuando es una niña o si algún alguien en el ambiente familiar tiene alguna preferencia y esto esté ocasionando que el menor esté cambiando, cambiando sus preferencias de manera inducida. Con relación a las sanciones que se aplicarán, Castel propone de 9 a 18 años de prisión para quien induzca en las preferencias de un menor con o sin su consentimiento. Y cuando el delito provoque daños irreversibles por mutilación o tratamientos médicos, la pena se incrementará en dos terceras partes de la prevista. La legislación contempla solamente a padres y tutores que tengan la custodia del menor. Castel señaló que una forma de comprobar este delito sería a través de la evaluación de profesionales. En cuanto a la legalidad del proyecto, la diputada federal dijo que aunque la Constitución mexicana protege a las infancias trans, su iniciativa busca delimitar los derechos y obligaciones de estos niños. A mí me dice un pequeño o mi pequeña que tiene inclinaciones hacia diferente género que no es el suyo. Ese puede ser un proceso dentro de la niñez y el 80% de estos pequeños, su disforia desaparece. Si nosotros estamos induciendo y dando información a un pequeño, llevándolos a las clínicas desde esta etapa tan temprana, pues por supuesto que estamos induciendo a una formación de un pequeño que está en un proceso complicado donde es muy susceptible de todo lo que un adulto le esté acercando. Respecto a una posible influencia de las escuelas en la identidad de género de los menores, Castel dijo que está evaluando con expertos los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Iniciativas similares también se presentaron en la Ciudad de México por la diputada América Rangel y en Puebla por la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia. Se espera que la diputada Castel presente la iniciativa en el Congreso Federal en los próximos días. El mes pasado, un grupo de más de 200 presos políticos fueron liberados por el régimen de Daniel Ortega. Entre ellos, el excandidato presidencial Félix Maradiaga, quien fue encarcelado durante las elecciones de 2021. Conversamos con él para conocer cómo fueron sus 611 días de encarcelamiento. A un mes de la liberación de un grupo de 222 presos políticos que fueron enviados en un vuelo charter a Estados Unidos, el excandidato presidencial Félix Maradiaga recuerda cómo fue su vida durante los 611 días de confinamiento antes de ser liberado. Fue una experiencia muy dura. Yo la describiría como un desierto. Nada nos prepara para una situación como esa. Fueron 611 días de encarcelamiento privado completamente de cualquier contacto con el exterior. De esos 611 días, los primeros 90 días no tuve ningún contacto con mi familia. No se me permitió nunca durante todo mi arresto contacto con mi abogado. Pasé año y medio sin recibir ninguna comunicación de mi familia, ni siquiera un pequeño dibujo de mi hija de nueve años que pedía obtener algún contacto conmigo. Maradiaga cuenta que durante su encarcelamiento, el régimen lo sometió a condiciones inhumanas e incluso privándolo de su fe. No se permitió nada de eso, ningún tipo de lectura, ningún tipo de documento para poder leer una carta de la familia, ni siquiera la Biblia, que yo mismo había hecho por mi propia fe, esa solicitud de la Biblia como un documento fundamental, privación de luz, una situación verdaderamente inhumana. Maradiaga fue arrestado en junio de 2021 tras su salida de la fiscalía. El régimen lo acusó por presuntos actos de menoscabo a la patria e incitar la injerencia en los asuntos internos. Él cree que la razón de su arresto explica la situación grave que se vive en su país. Es un testimonio de que Ortega no puede ganar elecciones libres, es decir, el mismo hecho que nos arrestó a todos y posteriormente también a otras personas que incluso no estaban directamente involucrados en el proceso electoral. El líder opositor dice que autoridades de Estados Unidos le han asegurado que no hubo ningún tipo de negociación con el régimen por su liberación y la del resto de presos políticos, pero cree que el régimen los liberó para aliviar la presión internacional y el costo político. Esta captura que había hecho no solamente de los excandidatos y candidatas, sino también de líderes de sociedad civil, líderes estudiantiles, ciudadanos de diversas áreas de la sociedad, se había convertido en un tema de mucha gestión internacional y de mucha tensión. Respecto a los 37 presos políticos que aún quedan en Nicaragua, Mardi Aga dice que desconoce la situación actual en la que se encuentran, pero para él una de sus prioridades es seguir abogando por su liberación. Nosotros hemos hecho de eso una prioridad. Cuando digo nosotros me refiero a los liderazgos que estamos en este momento en el exilio y que reconocemos como una de las prioridades fundamentales la liberación de los presos políticos que están en Nicaragua, no solo de Monseñor Álvarez, de los presos políticos que están en Nicaragua y la reunificación familiar de aquellas personas que aún quedaron en Nicaragua y cuyos familiares están aquí en Estados Unidos. En cuanto a las ofertas de asilo que España, México y Brasil le han ofrecido a los expresos políticos, el líder opositor considera que representa un enorme respaldo político a la causa democrática en Nicaragua. Lo vemos como un acto de solidaridad, pero también de un enorme respaldo político de América Latina, de Europa, específicamente de España. Mardi Aga dice que aún se encuentra en un proceso de recuperación por las secuelas de su encarcelamiento, pero su siguiente paso será retomar la lucha cívica por la libertad de Nicaragua. China parece tomarse más en serio que nunca los preparativos de guerra, y Taiwán se mantiene en alerta máxima. El Partido Comunista Chino, o PSC, publicó su presupuesto nacional el fin de semana. En él destaca el plan de China de aumentar el gasto en defensa en un 7,2% este año, un ritmo más rápido que el objetivo del país en materia de PBI. El primer ministro chino, Li Keqiang, también pidió al ejército del país que siguiera aumentando su preparación para el combate. Los vecinos de China junto con Estados Unidos están muy atentos, sobre todo porque las tensiones aumentaron en los últimos años en torno a Taiwán. Taiwán advirtió el lunes que la isla debe permanecer en alerta este año, eso por una entrada repentina del ejército chino en zonas cercanas a su territorio. Los dirigentes de la isla repitieron que una acción agresiva allí tendría consecuencias. China reclama a Taiwán como territorio propio y no renunció al uso de la fuerza para poner a la isla bajo control chino, si fuera necesario. El régimen comunista chino nunca llegó a gobernar Taiwán. La isla prometió ejercer su derecho a la autodefensa y contraatacar si las fuerzas armadas chinas entran en su territorio. Continuemos ahora con los actuales peligros de guerra. Mientras Taiwán se dedica a comprar armas a Estados Unidos y a ampliar su servicio militar obligatorio, China se niega a quedarse de brazos cruzados. La ciudad china de Xiamen lanzó una aplicación para teléfonos móviles a principios de esta semana. Se llama Plataforma de Navegación de Defensa Aérea Civil y sirve para ayudar a los habitantes a reaccionar en tiempos de guerra. Debido a su ubicación, Xiamen podría ser una de las primeras ciudades chinas en verse involucrada en una guerra con Taiwán si estallara el conflicto. Esto se debe a su proximidad a Taiwán. Está tan cerca que una isla perteneciente a Taiwán es visible desde la costa de la ciudad. En caso de guerra, la aplicación funcionaría así. En primer lugar, se convierte en un sistema de notificación de alerta temprana completa con una luz intermitente. Es decir, mientras suenan las sirenas antiaéreas, los móviles de los usuarios también parpadean. En segundo lugar, la aplicación mostraría los cinco búnkeres más cercanos a la ubicación del dispositivo. También daría indicaciones para llegar a ellos. La ciudad alberga más de mil búnkeres. Además, todas las estaciones de metro pueden convertirse en búnkeres temporales en tiempos de guerra. Según los medios locales, la aplicación no utiliza el sistema de navegación estadounidense GPS, sino el sistema de navegación chino llamado Beidou. Se llama sistema de posicionamiento Beidou y China intenta sustituir al GPS por él. Gracias por acompañarnos en nuestro resumen semanal. Los invitamos a apoyar nuestra búsqueda de la verdad, haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Muy buenas noches y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.